Victoria del Málaga por dos goles a cero ante el Albacete en La Rosaleda en un partido en el que fue superior el cuadro costasoleño con la que consiguió su quinta victoria en casa y se acerca cada vez más al objetivo tenía pendiente de mejorar registros en casa, quizás ha sido el talón de Aquiles del Málaga esta temporada y se adelantaba en el marcador con este gol de Gianni Ramani que desviaba muy inteligentemente el golpeo de Ale Benítez con el que finalizaba la acción y habilitado dentro del área porque Flavien Boyomo así lo permitió era el jugador más retrasado de la zaga manchega, permitía que consiguiese el gol Gianni Ramani, el quinto de la temporada para el Franco Argelino en esta acción ya casi en el final de la primera mitad, Tortuño no consiguió desviar el balón para que Juan Soriano no lo pudiese sacar y en la segunda mitad se adelantaba todavía más en el marcador, ponía tierra de por medio el cuadro local con este tanto de calle Quintana, su segundo de la temporada tras el magnífico centro de Jairo, gran balón que pone el cántaro en esa rápida contra con la que penalizaba muchísimo al Albacete castigando al cuadro manchego que no supo reaccionar después de haber encajado este segundo tanto, llegada por fuera de Alberto Benito tras ser habilitado por el pase de Diamancá los dos habían entrado en el segundo tiempo en uno de los múltiples cambios que realizó Alejandro Menéndez pero que no pudo reaccionar después de haber encajado el segundo tanto al final victoria del Málaga que se acerca a su objetivo de mantenerse en la categoría